¡No! ¡Quiero verlo, por favor! ¡No, no, no! Necesito verlo. Yo lo amo. Y cuando te da derecha, vení acá. Que también me ama. Vos misma me fuiste a buscar, porque quería verme. ¿Vale? ¿Te contás lo que pasó? Nada más. Nosotros tenemos una relación muy fuerte. ¿Sabés que nos mató con él mucho? Quiero pensar en su bien. Yo pienso en su bien. Si vos me dejás entrar a que lo vea, él va a saber que ya estoy ahí. Que yo con mi amor, con mi fuerza, con mi energía, no crees que él mejore. Porque a mí me cuenta cómo cambió en el último tiempo. Mi hermano mejoró. Porque empezó a tomar la medicación que nunca debería haber dejado de tomar. Por una decisión. Por una decisión. ¿Por qué no se te atribuñó? No, no. Me dijo que a veces se definía. Lo que la agarró del que abrió con eso. No. Se va a salvar. ¿Qué? ¿Quién se mueve? Ya no mueve. ¿Por qué? ¿Qué es lo que piensan? Pero él se está separando. Por favor. Dame las veces que el hermano se está separando. No me digas eso. No se me digas. No me digas no me digas no me contengas. Solo quiero entrar a la sala a verlo. ¿Por qué sí? ¿Verdad a mí? ¿Te crees que es divertido estar metida en el perro y los amorosos de mi hermano? No soy ninguna de ellos. ¿A veces quilombo que se puede amarte de acá? Ya sé. Ya sé. Ya sé. Podemos decir que somos amigas. No me dice que oscuro. ¿Verdad? La querés mucho a tu muñada, ¿no? No me digas mucho a mi hermano. No me digas mucho a mi hermano. No, por favor, andá. No me digas mucho a mi hermano. 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 Sí, lo amo. Es el lugar de un amante estupendo que devuelve un remifléjico que se babea. Lo meterías en tu cama. Paso el lugar de llevarte a cenar a lugares hermosos. Te tienes que dar de comer en la... ¡Basta, por favor, basta! ¡Puñera de asilo, hermano! ¡Mirate con él! ¡Hazle lo que quieras! ¡Y quizá me he hecho pelote que se tiene que armar! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! Gracias, gracias.